hola a todos qué tal bienvenidos un día más al canal para los que no me conozcáis yo soy laura y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar mis 10 productos o combos favoritos de este invierno algunas cosas ya las conocía otras las he descubierto a lo largo de este invierno y nada si queréis saber cuáles son mis 10 productos favoritos de este invierno quedaos a ver el vídeo en primer lugar quería pediros disculpas por no haber subido ningún vídeo la semana pasada no hay ninguna excusa la excusa o el motivo fue que no me apetecía básicamente intenté grabar algún vídeo y vi que no que no que se notaba mucho que no me estaba apeteciendo hacerlo así que para subir un vídeo en el que no se me ve como siempre pues prefiero no subir vídeo y ya está al final pues este vídeo lo subo ahora es ya un poco tarde pero bueno me apetecía hablaros de estos productos porque hay algunos que la verdad es que merecen mucho la pena desde mi punto de vista bueno vamos a empezar en el número 10 voy a poner los pintaguñas de mercadona si bien es cierto que ya los había probado antes llevaba muchos años que no tenía ninguno creo que tengo uno de estos que son de gel pero no me gustan tanto no sé por qué y este año me compré de estas dos colecciones y os enseño los dos colores que más me gustan que son estos dos por cierto las uñas las tengo fatal que se me están abriendo en capas a tope y por eso me las estoy pintando me estoy poniendo endurecedor estoy tomando vitaminas a ver si así mejoran pero están todas muy mal pero bueno por eso ahora no me las estoy pintando pero estos pintaguñas la verdad es que cuando los estuve usando van muy bien duran un montón y si ya los combinas con un top coat y con las gotas secantes increíble así que nada pues no podían faltar en este top 10 los pintaguñas de mercadona están súper bien y si salen más colecciones seguramente me compraré alguno más porque los que tengo son muy de invierno otoño de primavera y verano así no tengo ningún tono o quizás solo uno bueno este producto ya lo conocía lo llevo usando mucho tiempo a temporadas pero a lo largo de este invierno me ha ayudado mucho a conciliar el sueño es la bruma de almohada de rituales la de ritual of jean antes era ritual of dao y ahora es rico la fin la llevo por la mitad más o menos me la compré en enero y la llevo casi por la mitad huele muy muy bien es un olor muy relajante en realidad esta es relax hay otra que es para dormir que lleva lavanda pero a mí la lavanda no me gusta para dormir así que me compro esta y va genial de verdad es posible que en breve me compre la que es de color rojo que creo que es ritual of ayurveda para irlas combinando porque sí que ya me estoy empezando a acostumbrar este olor y ya no me resulta tan efectiva pues el número 9 la bruma de almohadas de ritual of jean en el número 8 este corrector de nyx es el c w 05 no sé si se va a ver si más o menos sí este tiene un tono así asalmonado no se ve muy bien pero bueno tiene un tono un poquito asalmonado y hace que la ojera que tengo mucha ojera yo pues se me cubra bastante y le da como se hay no me salga la palabra unifica el tono eso unifica más el tono con el tono de mi piel es verdad que me gustaría probar alguno que sea más naranja pero bueno que este va muy bien y sin duda pues se ha convertido en uno de mis favoritos antes usaba el el dark circle pero como ya no existe pues nada este y está muy bien 100% recomendable en el número 7 los fluido mate de mercadona y en concreto el número que más me está gustando es el 0 2 ahora mismo llevo el número 0 1 y me lo veo muy claro de hecho parece que no lleve los labios pintados pero sí que los llevo sí sí los llevo pero es que de verdad que es un tono muy muy apagado para el tono de labio que yo tengo entonces me gusta más este la verdad es que este yo creo que es de los tonos que más me favorecen porque es muy parecido también al exotic ahora mismo tengo cuatro tonos el 1 el 2 el 3 y el 4 pero es posible que también me compre el 5 aunque es más oscuro pero también me gusta pero van muy bien son muy cómodos de llevar y creo que merecen mucho la pena así que nada pues número 7 los fluido mate de mercadona en el número 6 os voy a poner un combo y este combo es también de mercadona de la gama curl perfect el activador de rizos que bueno está casi acabado y este serum que al menos en mi mercadona si no recuerdo mal todavía no lo han traído aunque he visto que en otros mercadona de la provincia de barcelona sí que está parece que no lo haya usado mucho porque está bastante lleno pero es que esto no lo uso siempre pero para días así que hay mucha humedad que tengo mucho encrespamiento y tal esto junto con un par de gotitas de esto no hace falta más para mi pelo un par de gotitas y adiós al encrespamiento o sea genial de hecho hoy lo llevo que haces afuera que quieres como decía antes de que cris me interrumpió hoy lo llevo puesto hoy bueno igual que estas últimas semanas está haciendo un día bastante feo y bueno mi pelo pues se encrespa con la humedad además es que en la zona donde yo vivo hay muchísima humedad en barcelona en general hay mucha y en la zona donde yo vivo todavía más así que nada pues este dúo genial para eso para los días en que hay mucha humedad tengo mucho encrespamiento pues me lo quita bastante creo que de todos los productos que he usado para el método curly los que mejor me van para el encrespamiento son estos mira que probó productos buenos y que me van bien pero para el encrespamiento como estos ninguno así que nada pues en el número 6 estos productos de cool perfect en el número 5 voy a poner este contorno de ojos de balance me con vitamina c lo empecé usando así para probarlo simplemente porque me vino en una cajita ahora no recuerdo en cuál creo que fue en la beauty box y se ha convertido en uno de los contornos de ojos que mejor me va mi ojera como ya os he dicho y como ya habéis podido ver en algún vídeo es muy oscura muy 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 oscura entonces esta parte de llevar vitamina c también es un serum de ojos iluminador qué pasa que claro como mi ojera es tan oscura cuando le pongo esto se nota un montón que le da luminosidad a esta zona además mi ojera es por aquí y por aquí o sea es todo el ojo no es sólo la parte de abajo no recuerdo si lo comenté por instagram o en otro vídeo de youtube me recuerda mucho a una especie de revitalizador que tenía de merikey de hecho huele igual y la textura es muy parecida mira me voy a echar aquí para que lo veáis mira es como bueno como una especie de cremita muy fluida porque luego se les voy a enseñar otro corrector y es más denso se extiende y da como un poco de luminosidad entonces esto a mi ojera le está viniendo genial no sé si se ve pero da luminosidad a la zona y me está encantando es posible que cuando acabe este lo busque y lo vuelva a comprar porque me está viendo súper bien así que nada número 5 este contorno de ojos de balance y genial el número 4 voy a enseñar este combo de rituales no es bien bien de la misma gama porque este es ritual of dao y este ritual of jing pero en realidad sí que es la misma gama sólo que le han cambiado el nombre y han cambiado algunos ingredientes ya acabé uno de estos y ahora estoy usando el segundo que tenía y juntos me encantan me encantan este olor para antes de irme a dormir me relaja un montón y luego ya si uso la bruma que os he enseñado antes ya bueno me quedo súper relajada así que 100% recomendable me gustaría probar el exfoliante de ritual of jing a ver si me gusta tanto como este es bastante suavito cosa que está muy bien porque mi piel a pesar de ser muy seca es un poquito sensible no tanto como la de la cara pero un poco sí que lo es ya pues combinado con esto es bueno la combinación perfecta me encanta y sin duda pues ha sido una combinación favorita durante este invierno bueno ya vamos a pasar al top 3 y son tres productos que he descubierto este invierno y que de verdad que me están encantando y que yo creo que a partir de ahora van a formar parte de mi rutina facial en el número 3 el contorno de alma secret increíble de verdad increíble este lo uso solo por la noche porque es más denso ahora os lo enseñaré pero claro a ser más denso si me lo pongo durante el día mi ojera tarda mucho en absorberlo porque a pesar de que yo la tengo muy sensible no la tengo muy seca porque bueno no la tengo seca ahora desde que uso este producto antes de usarlo sí que la tenía bastante seca pero esto me ha venido súper bien así que nada ahora sólo lo uso por la noche y de verdad que es genial no sé si en verano me gustará usarlo porque como os digo es bastante denso pero de momento para épocas de frío o de temperaturas y más templadas sí que lo voy a usar y os voy a enseñar un poco la textura para que veáis que es totalmente diferente al otro de aspecto es muy 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 parecido al otro pero veis no sé si se aprecia pero es mucho el otro enseguida se absorbe y es más fluido este es más denso huele súper bien de hecho he tenido algo que ha olido como esto y no recuerdo qué es me suena a la época en la que vivíamos a barcelona que tenía algún cosmético que olía como esto pero no me acuerdo que se me vino en una birch box y me ha encantado de verdad o sea increíble este en cuanto la acabe seguramente me iría por otro además es vegano y cruelty free cosa que está muy bien así que nada increíble de 10 sé que este contorno era muy famoso antes de que yo lo descubriera lo sé pero yo como estaba muy desconectada de los mundos potinguiles pues no lo había descubierto pero bueno me vino en la primera birch box y yo creo que es el único producto de los que me han venido en cajitas aparte del otro contorno que me ha gustado muchísimo número 3 contorno de ojos de alma secret genial y los dos productos que quedan son de la misma marca los he descubierto en los últimos dos meses y han y ya han pasado a formar parte de mi rutina facial diaria ahora los he dejado un poco de lado porque quiero gastar los otros que tengo y ya después usar sólo esto en el número 2 el tónico de yepoda de miss half es un tónico que lleva ácido hialurónico y lavanda huele de maravilla huele a lavanda pero te lo echas y al principio sí que huele a lavanda pero después el olor se va a mí no me gusta mucho el olor a lavanda de hecho no me relaja no me relaja a mí pero sí que estoy notando como este tónico relaja muchísimo mi piel como os he dicho otras veces mi piel actualmente está muy sensible y también reactiva y desde que estoy usando este producto bueno está siendo una maravilla de verdad como veis he usado la mitad y ya os digo llevo unos días que no lo estoy usando tanto porque tengo otros dos tónicos y quiero gastarlos porque si no sé que se van a quedar ahí meses y meses y se van a caducar entonces pues los voy alternando incluso hay días que no uso este creo que llevo un par de días que no lo estoy usando para nada además mi piel no está tan sensible y no lo necesita tanto pero bueno increíble me encanta y ya tengo repuesto para cuando se me acabe este así que nada pues en el número 2 el de miss half de yepoda y en el número 1 otro producto de yepoda además de este producto ya os conté que se había convertido en uno de mis productos favoritos es el serum de repair hero de yepoda es el que lleva niacinamida ya veis cómo lo llevo o sea que lo he usado un montón y este lleva niacinamida y también ácido hialurónico un poquito y de verdad o sea es increíble mi piel estaba muy deshidratada es cierto que con los productos de ácido hialurónico que estaba usando mejoró bastante el aspecto pero sí que es verdad que no acababa de restaurarse esa hidratación y desde que empecé a usar esto no tengo un cambio en mi piel de hecho ya no noto que esté deshidratada notado mucho cambio ya no te cambio con los otros pero con esto y sólo con una semana o dos que llevaba usándolo ya empecé a notar que había cambiado un montón así que no podía faltar de este también tengo recambio tengo dos dos recambios para cuando se me acabe este y nada 100% recomendable ya os comenté que no tenía mucha confianza en la marca de yepoda porque como se lo mandaba a tanta gente me causa bastante rechazo pero después de probarla os puedo decir que es es una marca bastante buena evidentemente de productos que van merecen más la pena que otros que de hecho os quiero grabar un vídeo hablando de ello y este sin duda para mí junto con el de miss half son los dos productos que se van a quedar en mi rutina durante bastante tiempo y hay otro más que quizá también pero bueno ya veremos así que nada número uno indiscutiblemente el de repair hero de yepoda pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado comentadme en los comentarios si habéis coincidido conmigo en vuestros favoritos de esta última temporada si hay algún producto que al contrario que a mí os ha ido fatal y decís pues mira la hora este a mí me ha ido fatal y no sé si queréis también pues comentadme cuáles han sido vuestros favoritos que no sean los mismos que los míos porque así también me lo voy anotando en mi wishlist para probarlo más adelante en la cajita de información os dejo los links a mis redes sociales y también mi mail por si os apetece escribirme si te ha gustado este vídeo dale me gusta si eres nuevo has caído en este canal te invito a que veas otros vídeos y te suscribas aquí debajo muchísimas muchísimas gracias por verme un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un besazo chao